El comandante Daniel Ortega anunció este jueves la reanudación del Diálogo Nacional, que fue suspendido por la falta de voluntad de su gobierno en julio del 2018, mientras ejecutaba la llamada Operación Limpieza contra la población civil a cargo de grupos paramilitares en complicidad con la Policía Nacional. Ortega aprovechó un acto partidario en conmemoración del 85 aniversario del asesinato de Sandino para dar la noticia a través de una cadena nacional de radio y televisión. Estamos haciendo esfuerzo para que se pueda instalar esta mesa para la negociación que se pueda instalar ya el próximo miércoles. El miércoles sería 27. El próximo miércoles 27 que se pueda instalar la mesa. Ortega hizo mención a la reunión que sostuvo el fin de semana pasado con los empresarios Carlos Pelas, Roberto Zamora, Ramiro Ortiz, José Antonio Altodano y Juan Bautista Zacasa. Además, el uncio apostólico Waldemar Somerton y el cardenal Leopoldo Brenes. Invitamos a una reunión para hablar del tema de la estabilidad, de la seguridad, de la paz, del tema económico y lógicamente también ahí salen los temas políticos para abrir una nueva ruta. Entonces, una de las conveniencias, ahí conversando, intercambiando, de entablar, bueno, abrir un encuentro. Un encuentro, instalar una mesa en ese encuentro y ahí una mesa para negociar. Negociar para consolidar la paz en nuestro país. Ortega dijo que la nueva mesa de negociación se realizará en un formato distinto que el de entre mayo y el de julio del año pasado. El encuentro no será televisado y participarán menos actores sociales y políticos. La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia publicó los nombres de sus representantes titulares en la mesa del diálogo nacional. Estos serán el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, José Adán Aguirre, el presidente de la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua, Mario Arana, el director de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social, Juan Sebastián Chamorro, el académico Carlos Tunerman, el experto en Derecho Constitucional, José Palé y el estudiante de Ciencias Políticas, Max Jerez. Los familiares de los presos políticos y el movimiento autoconvocado han demandado cuatro condiciones para dialogar. Anular los juicios políticos y poner en libertad a todos los manifestantes de la protesta cívica, el cese de la represión y el desmantelamiento de las bandas paramilitares, el restablecimiento pleno de la libertad de expresión y movilización y el retorno al país de las organizaciones internacionales de derechos humanos. La Asamblea Nacional, controlada por el orteguismo, postergó nuevamente la sesión para aprobar la reforma a la Ley de Concertación Tributaria, propuesta por la dictadura y considerada por los empresarios como confiscatoria. Según fuentes legislativas, la aprobación podría realizarse la próxima semana, mientras avanzan las negociaciones entre el sector privado y el régimen de Ortega para restaurar el diálogo que dé salida a la crisis política. Los diputados andinistas no confirmaron y tampoco descartaron que el gobierno esté reuniéndose con los empresarios y justificaron que las reformas tributarias no han sido aprobadas porque continúan recibiendo las posturas de diferentes sectores. Ronaldo Jerez Oviedo, padre de la presa política Irlanda Jerez, fue citado por la policía orteguista un día después que su hijo mayor denunció que su hermana es amenazada de muerte y acosada sexualmente en la cárcel de mujeres La Esperanza, en Tipitapa. La citatoria está programada para este viernes 22 de febrero con el investigador de la Dirección de Auxilio Judicial Michael Malespin. Los familiares de Irlanda también han confirmado que esta y otras presas políticas tienen fuertes moretones en la piel, producto de una golpiza que recibieron el pasado 7 de febrero. Irlanda tiene moretones en todo su cuerpo, tiene uno de sus senos morado, tiene una hemorragia vaginal a causa de los golpes que recibió. Y las hermanas de ella, las presas que están en la celda número 5, Olesia, Tania, Claudia, Keilin, María Mercedes, Reina, todas tienen golpes, golpes, araños y morados en todas las partes de su cuerpo. Los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda Aubau cumplen este 21 de febrero dos meses de estar encarcelados por venganza política del régimen de Ortega contra el periodismo independiente. La organización internacional Reporteros Sin Fronteras demandó la inmediata liberación de los periodistas y la anulación del proceso y las acusaciones en su contra. Emanuel Colombié, director de la Oficina de Latinoamérica de esa organización, criticó la criminalización de la labor del periodismo y afirmó que bajo ninguna circunstancia el ejercicio de la libertad de prensa puede ser considerado como una actividad terrorista. La filial de la compañía Telefónica en Nicaragua fue vendida en 379 millones de euros a la empresa Millicom International Cellular. Según la compañía española, con esto se completó la venta de todas sus operaciones en Centroamérica por un total de 2.298 millones de dólares, equivalentes a unos 2.025 millones de euros. Esta última operación incluyó la venta de las filiales de Telefónica en Costa Rica y Panamá, las tres por un monto total de 1.650 millones de dólares, equivalente a unos 1.451 millones de euros.